Este arroz a la mantequilla es el complemento ideal para nuestro platillo de hoy. Y no es por nada, pero quedó buenísimo. Inicié pelando y cortando en cuadritos una zanahoria, al igual que la mitad de un chayote. Y los fui reservando un momentito. En mi vaso de la licuadora puse un cuarto de cebolla, un ajo, sal pimenté y le agregué dos tazas de agua. Llevé a moler muy finamente y reservé. En mi cacerola puse a derretir un cuadrito de mantequilla junto con un chorrito de aceite para que no se queme. Y ahí mismo puse a dorar una taza de arroz que ya tenía lavado y escurrido. Ya doradito mi arroz, agregué la zanahoria, los chayotes y después de dos minutos agregué toda la molienda. Dejé que se consumiera toda el agua a fuego bajito. Apagué y tapé el arroz por 10 minutos para que reposara y esponjara. En mi sartén puse a sofreír un cuarto de cebolla, un ajo, dos jitomates partidos por la mitad. Y en lo que se freían, limpié cuatro chiles pasillas. Les retiré todas las semillas y las venas, los partí en pedacitos y los llevé a mi sartén, cuidando que no se quemen para que no se amargue el adobo o la salsa, o como tú le llames tesoro bello. Agregué tres pimientas gordas, dos clavos de olor, una pizca de comino, un trocito de canela. Les comento tesoros que la canela realza los sabores en guisos con chiles secos, así que no dudes en utilizarla. Le puse un vaso de agua para que terminen de hidratarse todos los ingredientes y por último le agregué un puñito de sal. Piqué seis visteces de res en cuadritos, los salpimenté y los llevé a sellar en mi cacerola con aceite bien caliente. Mientras tanto, desgajé unas setas, tesoros. Me han estado preguntando qué son las setas. Las setas son una clase de hongos comestibles que puedes utilizar para diferentes guisos. Solo los enjuagas perfectamente bien y los escurres, que te queden bien sequecitos para que no absorban demasiada humedad. Ya estando bien sellados los visteces, les agregué todas las setas y en lo que se cocían, llevé a moler los chiles y se los incorporé a mi guiso. Esto está delicioso. Dejé cinco minutos más y ya con todo listo, es hora de servir. En nuestro video anterior, la receta fue con setas, por eso les aclaro hoy ese punto. Mmm, huele delicioso. Y ahora sí, después de darle gracias a Dios por los alimentos y por este día, es hora de probar estas delicias. Este arrocito a la mantequilla está buenazo. Mmm, las verduritas que lo acompañan, otra cosa. Porque estos vistecitos en chile pasilla ameritan una tortilla. Te van a encantar, pues como siempre mis tesoros bellos, es un honor y un placer cocinar con ustedes y para ustedes. Que Dios me los bendiga, hoy, mañana y siempre. Nos vemos en una próxima, si Dios así lo permite. Bye. Beijitos. ¡Suscríbete! Gracias.